Hola, bienvenidos. Les voy a enseñar a hacer una pastita que nos va a ayudar tanto para hacer manualidades como la manualidad que ahorita estamos haciendo. Vamos a necesitar un par de cucharadas de fécula de maíz, o mejor conocida como maicena. Vamos a hacer un pequeño huequito en el centro. Bien. Y ahí en ese huequito del centro vamos a poner un poco de pegamento blanco alrededor de dos cucharadas. Bien. Así. Y ahora vamos a mezclar todo con nuestros dedos yendo de la parte de afuera hacia adentro vamos a cubrir el pegamento blanco Bien. Y vamos a irlo presionando poquito a poquito sin que se escurra para que no manchemos todo El pegamento empieza a absorber la fécula de maíz ¿Sí? Voy a irlo moviendo para que se vaya todo volviendo como una masita conforme se van integrando los dos elementos el resistol y o el pegamento blanco o el pegamento escolar como le llamen y la fécula de maíz se va haciendo como grumos como una masita parecida a la plastilina o a la Ahora sí ya logré la consistencia que quería ya no se desmorona pueden observar y ya quedó como una masita Ahora que vamos a utilizar esta masita bueno, para darle forma a nuestra manualidad de campana o de vitrina pero como yo les mencioné anteriormente pueden utilizarla para hacer figurillas y ahorita les muestro las figurillas que yo he hecho miren, aquí hay un pequeño gatito ¿Ven? Está hecho con la masilla ya está duro tarda en secar alrededor de 24 horas en medio tiene un pequeño alambrito ¿Sí? y este es el gatito que realiza después si quieren lo pueden pintar pero esta masilla nos sirve para varias cosas entonces si se dan cuenta queda pues como si fuera barro o arcilla o plastilina ¿Ven? aquí está voy a retirar voy a retirar mi plato y voy a limpiarme las manos y el área donde estoy trabajando entonces en un momentito sí continúa bien listo ya tengo mi masita tengo mi flor dentro de mi botella ¿qué voy a hacer? bueno lo primero es que esta masita nos puede servir para hacer algunos detalles de nuestra botella tal vez el mas importante para que deje de parecer una botella de PET es la parte de arriba la parte de arriba implica la pequeña como llamarlo el pequeño adorno que tienen arriba las las vitrinas para abrirse que parecen una pequeña bolita como nuestro nuestra masilla está hecha con pegamento con pegamento blanco pegamento escolar queda muy bien adherido y les digo endurece en aproximadamente un día hay que darle la forma que deseamos incluso si queremos hacerla redonda en forma de una de una diamante o lo que queremos ponerle es el momento es maleable completamente y le va a dar otra forma a nuestra manualidad la otra parte podemos utilizarla ya sea si hacemos bastante para hacer la parte de abajo de nuestra vitrina la vamos extendiendo como si fuera una tortilla o un pan y la ponemos en la parte de abajo en este caso yo tengo una base ya de madera donde voy a colocar mi vitrina bien se va a ver más o menos así una vez seca nuestra masilla vamos a poderla pintar vamos a cortar el hilo perfecto ya quedó suspendida nuestra flor y no se va a mover ni a caer y queda suficiente es que hagan la parte de abajo que hagan algún otro detalle les recomiendo también que si logran cortar varios pétalos los dejen en la parte de abajo de la vitrina para que de la impresión de que está deshojándose nuestra rosa bueno muchas gracias por haber sido parte de este proyecto espero que les haya gustado cualquier cosa estoy a sus órdenes aquí en el en el video abajo de este video o bien en la página o en facebook en sus dudas lo que quiera comentarios y una vez seca esta parte de la masilla pueden hacer la forma que ustedes gusten y pintarla de dorado de plateado de de colores si quieren darle la forma que quieran y pintarla de los colores que ustedes quieran bien después pongo fotos de como se ve mi rosa en su en su botella espero les haya gustado saludos